Esto surgió de una primera reunión que tuvo en Córdoba con el Ministro Avalle y obviamente por la tensión que la provincia ha puesto en la localidad en base a los acontecimientos de público conocimiento que todos saben. En esto consta de que el área a la cual estoy cargo, primero ir a avanzar hacia la conformación de una incubadora de empresas comerciales, lo tuvimos, como bien dijo el Intendente, trabajando hoy, dando un poco el puntapié inicial para esto, después de hoy podamos, entre los equipos técnicos nuestros y los de la municipalidad, podamos llevar adelante todo el protocolo de trabajo. Y por otro lado está la línea de microcréditos que tiene la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa a través de la Dirección de Microemprendimiento. Cuentan de microcréditos destinados a cualquier sector productivo, van desde los 10.000 pesos, 10.001 pesos, hasta los 50.000 pesos. El plazo de devolución es hasta 24 meses y se puede tomar 3 meses de gracia. Y el interés anual es del 9%, lo cual convierte en una tasa sumamente beneficiosa. Y bueno, hemos puesto a disposición de la municipalidad, de la localidad de Brickman, un cupo determinado de créditos para que lo puedan tomar, para que los emprendedores de la ciudad lo puedan tomar, puedan llevar adelante sus emprendimientos, ya sea comercial, industrial, agropecuario, todo lo que tenga que ver con la producción. Así que ojalá que los puedan tomar y bienvenido sea, y ojalá esto sea una herramienta para que los emprendedores puedan llevar adelante sus proyectos y progresar, obviamente, y esto también genere impuestos de trabajo. La incubadora, la función que cumple es el acompañamiento al emprendedor en la formación y la creación de una empresa desde cero, cuando el emprendedor tiene solamente la idea, la idea y obviamente el acompañamiento en todo el proceso de creación. Lo que nosotros vamos a hacer y llevar adelante en conjunto con la municipalidad, hemos estado hablando y la idea es hacer una incubadora netamente comercial. El programa de microcréditos que tenemos desde la dirección de microemprendimiento está abierto para toda la provincia. Nosotros lo que hemos hecho con el intendente es destinar un cupo para Brickman, pero esto no quiere decir que alguien de Mortero o alguien de San Francisco o alguien del sur de la provincia quiera tomarlo también está disponible. Es muy sencillo el acceso, esto es a través de la página del gobierno de la provincia de Córdoba, usted entra al Ministerio de Industria y en Trámites y Servicios, ahí le sale todo el instructivo y toda la papelería que tiene que completar y hay un instructivo de cómo completar esa papelería. Es bastante sencillo completarlo, de todas maneras, bueno, particularmente acá en Brickman va a quedar gente de la municipalidad que va a estar en contacto con nuestro permanente para sacar y evacuar cualquier duda de los emprendedores y eso después se mete por cualquier swap o mesa de entrada de la provincia y a nosotros nos llega y ahí empieza el proceso de verificación de la cartera crediticia. ¿Cuál es la cuota mensual aproximadamente, por ejemplo, de respecto a los 50.000 pesos? Bueno, si se toma los 24 meses y los 3 meses de gracia, o sea, los primeros 3 meses de gracia va a pagar el interés únicamente que está alrededor de los 350 pesos y pagaría de cuota alrededor de 2.600 pesos. Si no toma los 3 meses de gracia, pagaría una cuota de 2.200 pesos por mes, lo cual esto me parece que lo hace bastante accesible. Bienvenido a cualquier tipo de rubro que genere un emprendimiento y que ese emprendimiento pueda generar empleo es lo único que nos interesa, sin importar el rubro. Lo que nos interesa es que a la gente le sirva y que de esta manera pueda progresar y de esta manera pueda generar empleo es lo único que nos interesa.